Y número dos, que el candidato pudiera obtener al menos el 40% de los votos electorales válidamente emitidos. Esa segunda condición ninguno de los candidatos la cumplió. Entonces voy a permitirme decir los nombres de las personas que irían a una segunda ronda y que estaríamos votando por ellos el próximo jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en todas las mesas receptoras de votos. En el grupo de miembros externos van a segunda ronda el próximo jueves don Orlando Morales Matamoros, quien obtuvo un 37.81% y don Carlos Carvajal Bejarano, quien obtuvo un 21.79%. Solamente para carácter informativo, doña María Eugenia Paniagua en este grupo obtiene un 12.94% y don Jorge Romero un 7.04%. Repito entonces, don Carlos Carvajal Bejarano y don Orlando Morales Matamoros van por el grupo de los miembros externos. Por la Vicerrectoría de Planificación, tenemos que los dos compañeros que van a la elección del próximo jueves van a ser los compañeros Maynor Herrera Chavarría. Maynor Herrera obtuvo un 19.96% de los votos electorales y va a ir con el compañero Mario Molina Valverde, quien obtuvo un 19.45%. Solamente para efectos informativos, el compañero Eduardo Castillo Arguedas obtuvo un 16.95%, don Vigni Alvarado Castillo un 13.34% y don Carlos Montoya Rodríguez un 11.17%. Entonces, repito, el sector de la Vicerrectoría de Planificación irá a una segunda ronda con don Maynor Herrera Chavarría y con don Mario Molina Valverde. Silencio al público. Para la Vicerrectoría Académica. Para la Vicerrectoría Académica, los compañeros que van a la segunda ronda son los siguientes. Ilse Gutiérrez Stauhauser. Ella obtuvo un 20.73%. Y va con la compañera Jenny Seas Tencio, quien obtuvo un 18.67%. Para efectos informativos, el tercer lugar lo ocupó nuestro compañero Víctor Hugo Fallas Araya, con un 18.50%. Don Oscar Bonilla Bolaños obtuvo un 12.39%. Don Carlos Quesada Carvajal un 3.79%. Don Milton Mureña un 3.78%. Y don Franklin Salas Aguilar un 2.58%. Repito entonces, los compañeros que van para la segunda ronda por la Vicerrectoría Académica son Irse Gutiérrez y Jenny Seas Tencio. Para la Vicerrectoría de Investigación. En esta Vicerrectoría van a segunda ronda la compañera Gretel Rivera Turcios, quien obtuvo un 30.9% de los votos electorales emitidos. Y va nuestra compañera Maricruz Corrales Mora, quien obtuvo un 25.52% de los votos electorales. Para efectos informativos, Don Francisco Piedra Vargas, que era el compañero que estaba en este grupo, obtuvo un 22.33%. Recapitulo en este caso entonces, van a segunda ronda Gretel Rivera Turcios y Maricruz Corrales Mora. Ese es el resumen del proceso de elección y pues entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a… ya no estamos en… ok. Sí, hay una punta importante que realmente me está haciendo mi compañera Anibet, quien es la secretaria de Tribunal Electoral, que esta es una variación que se hizo del reglamento electoral que estamos estrenando, o sea, es un reglamento que tenemos un par de meses de tenerlo vigente. En anteriores ocasiones, cuando íbamos a la segunda ronda, ganaba el que tuviera mayor cantidad de votos, ¿verdad? Pero, en este reglamento nuevo, en su artículo 79, en el inciso D, dice, en la segunda votación quedará electo el candidato que obtenga al menos el 40% de los votos electorales válidamente emitidos. Entonces, ¿para qué? Hay que volver a trabajar. Hay que volver a trabajar, hay que volver a decirle a la gente que tiene que volver a ir a las urnas. O sea, que no es simplemente… a ver, en ocasiones anteriores, ya para la segunda ronda… Perdón, en ocasiones anteriores, en la segunda ronda, con cualquier porcentaje quedaba electa la persona que tuviera el mayor porcentaje, ya. En esta ocasión va a ser diferente, porque tiene que alcanzar el 40% de los votos electorales. Entonces, no se puede… o sea, hay que volver a decirle a la gente que tiene que volver a las urnas. Hay que volver a invitar a la gente a las urnas, ya, para que queden electas. Ok, entonces hay que seguir trabajando fuertemente para que alguien quede electo en esta segunda vuelta, ¿verdad? Muy bien, entonces, de esa forma quedamos informados… Una consulta más, si ninguno alcanza el 40%, en segunda ronda, ¿hay una tercera o qué sucede? Proceso nuevo. Así que es muy importante que quienes están todavía sintonizados y toda la gente, pues, voten. Sí, a tu pregunta, el artículo 79 establece en el inciso DE, que si en la segunda votación se produce un empate, la suerte decidirá, siempre y cuando los candidatos hubiesen alcanzado al menos el 40% de los votos válidamente emitidos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a vos que estás en sintonía de OndaUNED.com. Si alguno de los candidatos quiere aprovechar el momento, pues le damos la posibilidad en este momento en OndaUNED de expresarse a la audiencia que tenemos. Maricruz. A los pocos que han podido otra vez estar acá presentes, pues muchísimas gracias por seguirnos. Ha sido un proceso largo y tenso, pero bueno, vamos adelante, vamos a segundas rondas. Les hago ver y que por favor lo divulguen al resto de la comunidad, que es muy importante que en esta segunda ronda podamos de nuevo conseguir ser electos los candidatos con un 40%. O sea, hay una diferencia en el reglamento electoral en que nos hace trabajar a todos dentro de la comunidad para que efectivamente el consejo universitario esté completo. Muchas gracias, buenas noches a todos, feliz fin de semana. Muchas gracias. Tenemos a don Maynor que también quiere dirigirle unas palabras a la comunidad universitaria. Muy buenas noches compañeras y compañeros, por este medio quiero darles a todos las gracias por este proceso tan botado, ¿verdad?, con el coro que nos acaba de hablar el señor presidente del tribunal y invitarlos a participar en la nueva convocatoria para el próximo jueves. Muchas gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, don Maynor Herrera, candidato ya electo a la segunda votación, donde tendrá contendiente a don Mario Molina, ¿verdad? Sí. Y también tenemos a doña Gretel que nos quiere dar unas palabras a la comunidad universitaria. Bueno, buenas noches. Gracias, don Maynor, gracias a todos los centros universitarios, un millón de gracias a los estudiantes. Entonces, no desistamos, sigamos adelante para concretar todos los planes que tenemos en conjunto. Muchísimas gracias y esperamos que ya el lunes estemos otra vez en contacto. Un millón de gracias. Muchas gracias. Era Gretel Rivera, también candidata electa. Tenemos, no sé si doña Jenny o doña Ilse, ¿quieren dirigirle palabras a la comunidad universitaria en este momento? Bueno, muy buenas noches, compañeras y compañeros y estudiantes que puede que nos estén escuchando. Gracias por estar acompañándonos, es un proceso electoral bastante particular. Nos sentimos muy alegres de que hayamos tenido este quórum tan alto y los invito a seguir en este proceso que nos acompañará durante esta semana. Buenas noches. Muchas gracias, doña Jenny Seas, también candidata electa, o para, candidata electa, no, a la segunda ronda del consejo universitario. Y tenemos a la candidata que también está presente con nosotros, doña Ilse Gutiérrez, que también pasa a la segunda ronda. Sí, bueno, primero que nada, Sebastián, muchas gracias por esta ardua labor que has hecho todo el día, ¿verdad? O sea, agradecerte muchísimo porque eso ha mantenido pues la comunicación entre todos. Estábamos aquí muy complacidas las compañeras de la Escuela de Educación, porque en realidad estamos aquí representando a la escuela. También muy complacida por toda la participación de toda la comunidad universitaria. Yo estoy realmente sorprendida. Yo creo que ya la próxima semana, pues, lo más importante es hacer un llamado a la comunidad universitaria, porque tenemos que lograr ese 40%, ¿verdad?, según el nuevo reglamento electoral. Entonces, hacerles desde ya un llamado a toda la comunidad universitaria de que el próximo jueves tenemos que decidir quiénes van a integrar ese consejo universitario en los próximos cinco años, ¿verdad?, son cinco años. Buenas noches y agradecerles también a todos los integrantes del tribunal, porque realmente han trabajado arduamente. Hasta luego y buenas noches. Muchas gracias, doña Ilse, y, bueno, de parte de Onda UNED es un gusto estar con ustedes, haberlos acompañado a lo largo de este arduo proceso y, bueno, a votar, porque si no, vamos a tener que iniciarlo de nuevo y es algo que, pues, ni la universidad, ni estoy seguro que nadie en esta universidad quiere que es tener que iniciar este proceso de nuevo. Así que salga a votar, alguno de los candidatos en todas las áreas debe lograr el 40% para que no tenga que iniciarse este proceso de nuevo. Así que es su oportunidad de votar, de informarse. Tenemos una semana más para que usted se pueda informar y que conozca las propuestas de los candidatos que aún siguen vigentes. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya somos más de 600 personas que sintonizamos Onda UNED.com ayer y hoy. Así que, pues, sigamos adelante y nos vemos el próximo lunes. Continuamos con más información a través de Onda UNED. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.